El Algeciras B logró rescatar un punto in extremis en el Mocito frente al Bejerba Lompié por 2 a 2 con un gol en el minuto 88. Los albirrojos rompían la racha de tres derrotas consecutivas y se mantienen fuera de la zona de descenso. El Juvenil A caía duramente goleado por 6 a 0 frente al Sevilla B en el duelo por la primera plaza de la Liga Nacional. Los de Fernando Gallego han encajado así su segundo revés consecutivo y pese a todo se mantienen en la zona de ascenso con 15 puntos. El Juvenil B volvía a ganar tras imponerse 2 a 0 al conjunto de la agrupación deportista Marianistas en la menacha tercera victoria seguida de los de Ortega que están terceros en la tabla de la segunda andaluza y ya se sitúan a un punto de liderato. El cadete A cayó por 4-3 en Lepe ante el San Roque. El equipo encajaba su segunda derrota seguida y se acerca al peligro pese a que aún se mantiene fuera de la zona de descenso. Por su parte el cadete B empataba en un partido de locura por 5-5 ante la Divina Pastora que le daba un punto a los de la menacha que se quedan con 10 en la parte tranquila de la tabla.